Yo me voy a fijar uno En donde había un par de cosas así también era Trota tenía algún libro ¿No? Y yo vi que Trota era el editorial de la realidad Sí, pero Pero Trota tiene una edición Estoy casi seguro ¿Vos estás en el tema este? ¿Quién agarra? Hoy a la noche yo voy a hacer un azar Pero estoy empezando a empatizar fuerte Por lo menos cuando me costó Y bueno, quiero por lo menos leer Después de ver si tomó Lo que sí me pasó es que buscándolo Gracias por ver el video